El Centro de Education USA Tlaxcala convoca a participar en la beca Identidad y Liderazgo Comunitario, dirigida a estudiantes del último grado de licenciatura y que sean originarios de comunidades indígenas. La convocatoria cierra el próximo 16 de junio. Debido a la pandemia de COVID-19, el curso en esta ocasión se realizará de manera remota del 5 al 30 de julio de 2021 y será impartido por la Universidad de Nuevo México, en Estados Unidos. Las y los interesados deben cubrir los siguientes requisitos. Tener nacionalidad mexicana, una edad máxima de 25 años, demostrar que pertenecen a un pueblo indígena, contar con aptitudes de liderazgo, compromiso y participación en actividades comunitarias, que a su vez sean descritas a través en un ensayo. Además, tener un promedio acumulado de 8.5 entre otros. Para aplicar a esta beca, contar con algún nivel del idioma inglés no es necesario. Para mayor información, las y los jóvenes pueden comunicarse al correo electrónico y fernández arroba education usa punto org. Ahora noticias Belén Rodríguez.